Bueno, pues este video en específico es para explicar acerca del muestreo cualitativo. Este es muy breve ya que la verdad está muy bien explicado en el libro de San Pieri como la gran idea de este tipo de muestreo. Nada más rapidísimo, como background habríamos de hablar sobre la diferencia entre una población y muestra. Población son todos los sujetos que pueden ser considerados para un estudio. Si por ejemplo, si nosotros queremos decir que queremos ver la relación que existe entre el desempeño académico de los estudiantes en la prueba de enlace y su contexto socioeconómico, la población son todos los alumnos de México que tomaron la prueba de enlace. Y la muestra entonces, digo, esto es bastante lógico, la muestra tal cual es una parte de la población. Ahora, desde la parte, desde el paradigma cuantitativo, habríamos de decir que las muestras, lo que buscan, es tú agarrar una parte de esa población para poder inferir qué es lo que pasa en toda la población. Es decir, recuerden a los cuantitativos, lo que interesa es poder hacer generalizaciones a partir de información de una parte pequeñita de la población, es decir, de una muestra, poder hacer inferencias de qué es lo que sucede en la población. En el caso del muestreo cualitativo, no. En el caso del muestreo cualitativo, ahí no me interesa indicar qué es lo que sucede en toda una población. Ahí me interesa conocer qué es lo que está pasando en una parte específica de la población. Es decir, a mí lo que me interesa son lo que sucede en específico con unos cuantos sujetos. No me interesa hacer generalizaciones. Y lo único que voy a poder decir es, esto es lo que sucede en esta muestra en específico que yo estoy utilizando, ¿no? En estos 15, 20 sujetos o 5 sujetos, esto es lo que sucede, ¿no? No me interesa decir que esto que sucede en los 5 sujetos se puede generalizar a toda la población. Y en este sentido, a mí lo que me interesa en el muestreo cualitativo es explicitar o hacer explícito por qué estoy eligiendo a estas personas para que conformen mi muestra y no a otras. ¿Por qué a estas, no? Es decir, hay que justificar por qué en el estudio son para mí tan importantes. Es decir, qué es lo que los hacen tan especiales como para que yo quiera estudiar a estos sujetos. ¿Por qué a estos y no a otros? ¿Qué es lo que estos tienen que a mí me hacen literalmente que yo quiera estudiarlos, no? Y en ese sentido también, entonces, cuando yo hago un muestreo cualitativo, los muestros cualitativos son completamente intencionales, no? Y lo que yo tengo que hacer entonces en mi metodología es describir por qué es que yo estoy seleccionando a estos sujetos, qué los hace tan especiales, y también describir las características que los hacen especiales, es decir, las razones por las cuales estos sujetos fueron considerados para la muestra. El rigor en cualitativo, entonces, en el muestreo, y sería en el sentido de que yo pueda justificar por qué estoy eligiendo estos sujetos, es decir, en la claridad de mi selección de los sujetos. En ese sentido, yo lo que tengo que hacer es responder a la pregunta en el método de cuáles son las características que debe tener alguien para ser incluido en el estudio. Y así entonces yo tengo diferentes tipos de muestros cualitativos. La verdad es que Sampiri lo explica muy bien. O sea, aquí rápidamente diríamos que, por ejemplo, a mí en un estudio lo que me interesa son casos típicos de algo que sucede, ¿no? O me interesan, por ejemplo, casos extremos, como por ejemplo, cómo es posible este colegio, ¿recuerdan lo que hablamos del reporte Coleman y demás y de las escuelas efectivas? Pues aquí, por ejemplo, me interesa saber por qué un colegio que está en zonas rurales, ¿no? Que es algo atípico que tenga un puntaje tan alto en enlace. Entonces, a mí me interesa un caso completamente extraño, extremo. Y en ese sentido, yo lo que hago es justifico la selección del estudio de ese caso, de ese colegio. Entonces, o casos típicos o casos extremos, ¿no? Atípicos. Después también pueden ser, por ejemplo, casos únicos. En el caso, por ejemplo, de... Eso es muy común en el caso del psicoanálisis, ¿no? Freud, por ejemplo, tuvo contados casos y los casos, por ejemplo, que tuvo, pues no eran replicables, era una persona única. Entonces, por ejemplo, esos casos, pues son... ¿Por qué los estoy utilizando? Pues porque son únicos, ¿no? Luego también puede ser, por ejemplo, pues porque la persona conoce mucho acerca del tema y lo que me interesa es saber lo que opinan los expertos sobre X, Y o Z tema. Este también es válido. O también, simplemente, porque para mí, como investigador, es mucho más fácil hacer por conveniencia, porque las personas que estaban a mi disposición, a mi alcance, porque para mí es fácil... ¿Cómo se llama? Para mí es fácil tener... poder estudiar a estas personas, ¿no? Entonces, pueden ser casos típicos, casos completamente atípicos o extremos, casos únicos, como en el caso del psicoanálisis, casos de expertos, ¿no? Que porque saben algo muy específico a mí me interesa, o casos que por conveniencia, como están cerca de mí o porque yo tengo acceso a ellos, pues puedo, por ejemplo, hacer la investigación, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tratamos de hacer una investigación, como es en el caso de la clase, pues como para mí, por la situación en la que estamos, es relativamente sencillo hacer una investigación dentro de la universidad. Entonces, por ejemplo, por conveniencia, a nosotros nos interesaría hacer un estudio sobre alumnos o docentes de la universidad, ¿no? El chiste en el muestreo cualitativo simplemente es yo poder justificar por qué estoy eligiendo a esos sujetos. Es decir, definir cuáles son las características que debe tener alguien para ser incluido en el estudio. Pues eso sería todo.